Gracias por ver el video. ¿Qué valor tiene? Y es que, como sabéis, Valdepeñas es una ciudad afortunadamente nada conflictiva, con unos índices de criminalidad relativamente bajos, porque esto es lo de siempre. Si te ves no te gustas, pero si te comparas estamos en unos niveles casi ridículos en comparación con otros territorios o ciudades. Y, sin lugar a dudas, eso se debe a muchas circunstancias. Una, a la propia actividad que pueda generar desde la Administración para que, sobre todo la parte que más me preocupa, que es la de la delincuencia infantil, no se produzca. En tanto en cuanto tenemos servicios en los que los chavales y chavalas están ocupadas en actividades deportivas, culturales, educativas, escuelas de música, danza. Y, desde luego, otra muy fundamental es a poder contar en Valdepeñas con una comisaría de la Policía Nacional, de la que hoy celebramos el día que los pone en valor. Es obvio que cuando ocurre alguna circunstancia, que ya es una ciudad grande y todos los días ocurre algo, pues se pueden generar puntualmente algunas alarmas de qué está pasando aquí. Pero no nos preguntamos que en los días que no ocurre nada, que son los más, pues tampoco nos preguntamos por qué no pasa nada. Bueno, tanto en un caso como en el otro. Cuando no pasa nada es porque evitan que pase quienes dedican su vida al Servicio Público de la Seguridad, que es la Policía Nacional. Obviamente la Guardia Civil hace su campo y la local también, pero hoy hablemos de lo que aquí nos trae, que es la Policía Nacional. Y cuando ocurre algo y se resuelve, es también obvio que eso se debe a que contamos con hombres y mujeres que dentro del servicio público a la ciudadanía, pues en muchos casos renuncian a su vida privada y a veces hasta su propia integridad física para salvaguardar la nuestra. Así es que yo, en nombre del inspector jefe, la localidad, un comisario, porque nunca sé cuál es su cargo, inspector jefe, es que hice la mili, pero venía de tierra, no de civil, no sé todavía los rangos bien. Obviamente el inspector jefe está por debajo del comisario, pero aquí es comisario inspector jefe porque comisario no hay que se está en Ciudad Real, que se encargue de Ciudad Real. Bueno, yo quiero agradecerles, ya sé que son solamente palabras, pero quiero agradecer al cuerpo de la Policía Nacional, en su conjunto, en todo el territorio nacional y puntualmente en la ciudad de Valdepeña, que estén aquí, que velen por nosotros y que sean los ángeles custodios de nuestro bienestar. Por estar hoy aquí celebrando con nosotros el Día de los Santos Ángeles Custodios, con dos días de retraso, pero las circunstancias nos han obligado a posponerlo estos dos días, pero lo vamos a celebrar igualmente. Muchas gracias al alcalde por las palabras tan amables que tiene siempre para con la Policía Nacional. Y bueno, yo la verdad es que decir que estamos muy contentos de los datos que a día de hoy arrojan los índices de criminalidad, que están en una senda bajista, año tras año van mejorando, lo cual hace que Valdepeña, como bien ha dicho el alcalde, sea una de las ciudades más seguras de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha, sino también y de lo que es más importante a nivel nacional. Nosotros por nuestra parte vamos a continuar trabajando en ese sentido para reducir la criminalidad, para que Valdepeña y los valdepeñeros se sientan cada vez más seguros y bueno, pues para que toda la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y libertades plenamente. Este año tenemos ahora el acto religioso a las 12 de la mañana, a las 13 horas el acto institucional, lo vamos a celebrar en la bodega Museo, en la calle Torrecilla, y se van a entregar varias condecoraciones, varios ingresos en la orden al mérito policial, en este caso con distintivo blanco, al inspector José Antonio Gómez, policía Ángel Castro, también a una persona muy querida en Valdepeña, como personal ajeno se le concede a Ángel López Sánchez, periodista también, y presidente de la muy ilustre y real cofradía de nuestro padre Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza. Y también se van a entregar unas placas en reconocimiento a la colaboración que tienen con la comisaría a dos empresarios, por un lado José Vicente Navarro, de Bodega de los Llanos, y por otro también al empresario Jesús Bárcena. Y por último, pero también no menos importante, un diploma de reconocimiento a un compañero ya jubilado, un funcionario jubilado, también muy querido en la comisaría, el inspector Luis Calmaestra, que durante muchos años estuvo destinado en Valdepeñas, entre otros lugares, y esos son los actos que celebraremos. En cuanto al balance del trabajo realizado por la Comisaría de Policía Nacional aquí en Valdepeña durante el año, ¿puede concretar un poco más los datos, casos destacados, algún porcentaje? Sí, bueno, los índices de criminalidad, como ya digo, nos sitúan como una de las ciudades más seguras de Castilla-La Mancha, van hacia la baja. En Valdepeña, en general, es una ciudad tranquila, muy tranquila, no se registran hechos especialmente graves, alguna vez, sucede alguno, pero en general no se registran hechos especialmente graves, quizás los delitos leves, daños, el típico, pues no sé, roturas de espejos retrovisores, y demás que incomodan más al ciudadano. Y bueno, sí hemos notado un incremento en lo que es los delitos informáticos, cometidos a través de estafas online, pero bueno, tampoco es que sea un fenómeno específico de Valdepeña, sino que, bueno, hoy en día solemos utilizar mucho las nuevas tecnologías para transacciones económicas, financieras, con tarjetas de crédito y demás, y bueno, eso los delincuentes también lo saben, y ahí sí que se ha registrado quizás algún hecho más, pero en general la tendencia es a la baja. ¿Y bueno, entonces, ¿cuál está la plantilla? ¿Cuánto? En cuanto a los efectivos, hay que hacer una doble diferenciación. Por un lado está la Policía Nacional, porque en la Comisaría de Policía de Valdepeña hay que distinguir entre Policía Nacional y Cuerpos Generales de la Administración. En cuanto a Policía Nacional, estamos en torno a un 82-83% de ocupación real en plantilla, y de Cuerpos Generales de la Administración estamos al 100%. Entonces, las plazas que quedan vacantes, en lo que a Policía Nacional se refiere, pues en futuros concursos que va convocando la Dirección General de Policía, pues yo solicito puntualmente que se cubran, y así se vienen convocando y cubriendo cuando hay solicitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!